Heroínas de la Patria. El preámbulo, textos de Nancy Robinson con música de Silvio Rodríguez, un homenaje a las grandes heroínas de la patria. Mañana de remembranza. El tributo a la combatiente guerrillera Bill Mespin desde el canto fue ocasión propicia para celebrar los 14 años de constituida la compañía Mariana de Gonich, dirigida por el maestro Hugo Osle. La agrupación artística expuso parte de su repertorio enriquecido por los años. Reconocimientos especiales le fueron otorgados a la compañía. Interpretación magistral de pupurrí de canciones líricas. Alabanza a todos los héroes, en especial a Vilma. Evelixet Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.